Hola, vamos a ver cómo podemos descargar una vivienda de nuestra web. Hemos hecho las fotos, lo habéis reservado por la web, hemos hecho las fotos y normalmente a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, recibes un correo como este. En este correo aquí pondrá, pues, ya están preparadas la fotografía de tu vivienda, la calle, avenida de las olas, lo que sea. Y aquí tendrás, ya puedes descargar las imágenes de tu vivienda, pues, la dirección y nuestra referencia. Aquí tendrás una contraseña que pondrá, pues, 2024 agencia XXX. Una contraseña para el año. Muy importante. Y si has hecho un tour virtual tendrás esta línea y si no, pues no. A veces esto cambia el texto. Normalmente, pinchando en el enlace de descarga, ya te lleva a tu carpeta, a la carpeta de la web. Pero bueno, si no, pues, pues lo escribes. Pero pinchando en descarga te lleva aquí. A... Aquí. Te lleva a esta ventana. A ver, que se abra... Te trae a esta ventana. Entonces, tú vas a la carpeta de tu agencia, de tu nombre, que tendrás una carpeta aquí, y pinchas, por ejemplo, esta, y te pedirá una contraseña, que es la que hemos puesto, la que te he mandado en el correo. En este caso no, porque soy yo y esto es una prueba. Entonces ya vas, tendrás aquí varias viviendas, pues vas a la última, la que te interesa, y la pinchas, la abres. Entonces tienes todas las fotos. El truco consiste en seleccionar todas las fotos, todo, y darle a descargar. Entonces te sale esta ventana pequeña. Si pones aquí tu email y todo esto, pues lo solicitas y al cabo de un rato te llega el correo. Pero es más fácil pinchar aquí, donde pone el nombre del archivo web.zip. Si pinchas aquí, inmediatamente ya se te empieza a descargar en tu escritorio. Y ya está. Simplemente vas ahí, lo descargas, y siempre es muy importante que lo descargues tú. Aquí puedes compartir la cita, pero lo mejor es que lo compartas. Así es como descargamos. Muchas gracias.